Ayer, pues prácticamente ustedes se acabaron todos los temas que había que platicar, excepto un dato importante hoy, la presión que se hizo en las redes sociales funcionó en la... ¿Cuál es la UAP? Por eso digo, funcionó en la UAP, aunque no de la forma en la que la gente la pedía. ¡Venga, sí! ¡Incorpora! ¡No! A ver, el rector Alfonso Esparza ha comprometido no un lugar en la UAP, a la hija de la abogada asesinada en la farmacia Guadalajara de las Torres, cuando la llevaban a su examen de admisión, y pues la conclusión de esto es que le van a dar una beca del 100% en una universidad incorporada en la UAP, no en la UAP. ¿Para qué? Es que yo les decía que era muy complicado dejarla pasar así, porque además a nadie se le da ese pase automático de, bueno, ya entra a la UAP y ya todos tienen que hacer examen de admisión, y ya no alcanzo a hacer el examen. Entonces, bueno, la solución que brinda la UAP es darle esta beca al 100% en una incorporada, para que tenga la oportunidad de que el otro año haga el examen, y como estaría en una incorporada, pues revalida las materias y pues regresa a la UAP. ¿Cuándo tiene pase automático? Pase automático, no, que era lo que yo les decía que era... Pues ya nadie tiene pase automático. No lo iban a hacer porque pues historias hay miles y los iban a querer... Pero ella quería estudiar medicina. No, doctor, derecho. 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 Por eso, pero a ver, es una buena... A ver, la UAP no estaba obligada a entregar nada. A ningún tipo de hecho. A nada. Porque finalmente ellos no tuvieron nada que ver en este lamentable hecho. A pesar de ello, se da la apertura ante la petición, bueno, buscan cómo ayudarla. Hay una muestra de humanidad. Le consiguen la beca del 100% en una universidad incorporada a la UAP para que estudie derecho y aparte le consiguen empleo para que pueda pagar también sus estudios en un despacho. Oh, que le den permiso de hacer el examen. No pueden, Jonah, porque le tendrían que dar a todos los demás. No, porque la madre es la que... ¿Vamos a ver cuánta gente que pudo haber hecho el examen no lo hizo? O sea, el examen de la UAP no es de saca una hoja de tu libreta y pon tu nombre arriba. ¿No? Es así, Jonah. Sí, y se mandan sellados y que los acalmifican en no sé qué país.